¿Es de verdad los 100 millones de pesos, Lapis? ¿Cuáles 100 millones de pesos? Lo que tú publicaste en tu cuenta de Instagram, que tú tienes. ¿Dónde? ¿Cuál cuenta? ¿Cuándo yo publiqué eso? Coño, pero usted sí habla dos locos. ¿Tú estás en divareo, eh? Porque, pero tú hablas demasiado mierda. Bájale a la marihuana, te tiene loco la hierba. ¿A quién tú le estás fronteando? ¿Tú crees que estamos en la selva? Dí que tienes 100 millones en el banco de reserva. Tú no tienes billetes en un carro de 2007. Oye, en eso te aconsejo porque todavía te aprecio. Cómprase un carro del año que el confort no tiene fresco. Bajo a pupú, todo lo de embosero nuevo está mejor montado que tú. En verdad tú no eres malo, el problema es tu actitud. De rellindad de músico, luego se te apagó tú. Deja de agua, mierda, maricón de orillas. Que al logrami tú estás yendo para sentarte en una silla. Tú no brillas. Tú no cantas en esos premios, ni te dan una estatuilla. Tú buscándote el chelito, yo los euros en Europa. Llego construyendo edificios, mientras tú vendiendo ropa. Tus empresas son chopas. Y ahora te voy por una tienda en la Juana, Salta y Topa. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Siempre nos saludan primero. Ahora me sale pa' que te amas. Todo esto me lo he ganado. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale pa' que te amas. Es que estamos burlaos. No andamos en humildad. Esta guerra comenzó. No estamos en tiempo de ocio. ¿De qué rabia te habla socio? Si Chelo Chá te rompió el culo. Está en tu cuerpo negocio. Es que tú no corres socio. Entra allá. Pero es porque tú no sales de los minas. Es que tú no eres de nananina. Imagínate yo que soy más rabiosa. Se tiró por ahí. Vale. Te encuentro bebiendo Miller. Mamá como yo rapendo. Soy un killer. No compara Jordan con Reggie Miller. Donde es un maldito cariño. En mi casa tengo un dealer. Cuidado por esto chao chao. Mis rimas te dejan el culo hinchado. Estamos claro que era un virao. Y ni siquiera te imaginas lo que cuenta mi penjao. Consciente tú no sirve. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Consciente tú no sirve. Sabemos que tengo ya. Te quiere vender humilde. Por la falta de moña. Nosotros no hablamos. Dejamos que hable el dinero. Nosotros no saludamos. Que siempre nos saludas primero. Ahora me sale paquetear. Tu esto me lo he ganao. Yo no ando en humildad. Y ahora no sale paquetear. Es que estamos burlao. No andamos en humildad. Yo Toxicrow. La fucking máquina de cotorra. Yo no ando en esa manito. Yo te rompo hasta en una balada. Tú no eres Dena. Ajá. Chrome X. La insuperable. Dani Punto Rojo. Chinomo. B1. DJ Sami. Produciendo. Pupas King. Keme. Carlos Rodríguez. Ramfrey Millones. El Jaguar. Jai. Fristam. Franklin. El Fin. El Comandante Castillo. La Sombra. J.F. A los fucking Music. Jonathan el Alcalde. Nene. Carlos Rosa. Ajá. La línea mía musical es otra línea. Deje su show, no puede contar. Si creo en tanta mierda que tú hablaste y te montaste en un dem. Chau. 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 Chau.